Estamos listos para escuchar rock and roll Estamos listos para otro programa más Con Sonia Funes en la conducción Un par de horas tu cabeza va a estallar Un par de horas tu cabeza va a estallar Un par de horas tu cabeza va a estallar Un par de horas tu cabeza va a estallar Un par de horas tu cabeza va a estallar Un par de horas tu cabeza va a estallar ¡Gracias! 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 Porque si no anda, ya me dijeron, no anda ¿Está prendido de este lado o me dijeron? Si, entonces no anda, porque prenden los dos puntos ¿Cómo extrañaba esto? Ay bueno ¿Te recibió bien? Sí Me dice Karen, me conté 5 minutos lo que pasó de acá es que me fui hasta que vine, imagínate Ah bueno, tuviste poder de síntesis Claro, te conté todo así en resumida Claro, te conté todo el humo de un sato quiero estar en ti en ti en ti sin sentir todos los días desamblar una vez de la vez que me desistir la vida todas y en ti y la vida ayuda en tu vida desde el día al fin del tiempo nos podemos acordar todos los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Querías una canción? ¿Querías un palito? ¿Sabes tocar acordes en la guitarra? No. ¿Nunca? Pero quiero que me enseñes. ¿Cómo será? Bueno, muchísimas canciones de la música popular están construidas sobre acordes mayores y sobre acordes mayores muy simples como el Do, el Re, el Sol. La, el Mi. Bueno, ya con esos cinco acordes podés tocar montones de canciones, montones de canciones. Antes yo estaba haciendo medio un chiste, viste, la samba de Mi Esperanza, que es la típica canción que les enseñan a los chicos en el colegio cuando empiezan a tocar la guitarra, y ahora viste que se te sabe mi esperanza. «En qué modo elėjue de nós?» «En qué modo elėjue de nós?» Son tres acuerdos muy simples, con esos mismos tres acuerdos puedes tocar más o menos dos millones de samba, otras cuatrocientas chacareras y canciones de folk, de rock, montones de canciones. Yo con el Do, el Re y el Sol, por ejemplo tengo esta canción que hicimos con Sky, que la música es de Sky, que tiene esos tres acordes muy simples, el Bogart Blue que empieza con este riff. Yo te seguiría, pero te equivocaste por mi, por mi, yo me hice violento, el hombre fuerte, y pago las consecuencias al fin. Esa es la estrofa, los tres acordes más simples que te puedas imaginar. Tiene un Yeite que esto ya te va a servir cuando compongas canciones. Lo más común, hay un acorde que es como la tónica del tema, la tonalidad en que esté el tema. En este caso el tema está en Sol. Generalmente lo más común es que, por ejemplo, un tema en Sol, empiece en Sol. ¿Es lo que la tonalidad empieza con la tonalidad? Sí, empieza con la tónica, exactamente. Este, por el contrario, empieza con el subdominante, es decir, el cuarto grado empieza en el Do, entonces te engaña un poco, porque empieza con el Do, va al Re, y recién ahí resuelve el Sol. ¡Gracias! 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 Esa es la estrofa. Después las canciones tienen como, bueno, generalmente tienen lo que se llama una parte B, este, y este, la parte, lo que sería la parte B, la estrofa sería la parte A, y la parte B que sería como una especie de puente, es un poco más complejo, tiene como algunas, este, tiene una bajada así cromática. ¡Gracias! 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 Bueno, eso para darte un ejemplo, bueno, ahí ya el puente se complica un poco la cosa, pero la estrofa... con algo sencillo, con tres acordes, listo. La estrofa, tres acordes, listo. Como secretario, lo que aprende Con mi Schweiz, el violento, el hombre fuerte Y en absoluto, integra las consecuencias, admití está bueno porque vos te aprendes tres acordes y tocaste una canción, ya está exactamente no hace falta ser un peridito en viola para tocar un tema tal cual está bueno uno piensa que es difícil tocar una viola y dice no pero yo para poder tocar esto no, lo que es muy difícil es tocar bien pero sí, es la verdad tocar bien es muy difícil, es como una tarea de toda la vida supongo que como cualquier otra cosa que te propongas hacerlo a un nivel profesional claro pero además la música es complejo porque cuando tocas un instrumento hay como un hay como una parte intelectual y una parte física involucrada aparte de la parte del feeling, del sentimiento, etc. hay una parte física en el caso de la viola que es mantener los deditos más o menos ágiles que eso requiere un ejercicio constante y ahora viene un tema hola Sonia este un tema muy actual habla de una actividad que nos consume mucho tiempo y energía se llama buscando la manera entre paréntesis de zafar un dos un dos tres 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 Música Es que es un tete, y el barallete, y que la gente te va a salvar Es que planeo, de cantarrea, de campo de otro paso pensado Pero el zapato me da la cuenta, tengo una compasión fundamental Como buen argentino, la vida se me va buscando la manera de salvar El que te avisa, que te repisa, con su sonrisa me va a pagar El que más pisa, se ata la silla, guarda mis cuentos en su plantar Pero el zapato me da la cuenta, tengo una compasión fundamental Como buen argentino, la vida se me va buscando la manera de salvar El que te avisa, que tengo tiempo de pensar Como buen argentino, la vida se me va buscando la manera de salvar Música Música Esa sorpresa, con su promesa, bajo la mesa pa' negociar El que me da la cuenta, tengo una compasión fundamental El que me da la cuenta, tengo una compasión fundamental Como buen argentino, la vida se me va buscando la manera de salvar Música 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 Venga a conforme, pero a ti nada para que hablar Y un documento, un departamento, y la sentencia no hay que ir a dar Pero el tratamiento de estar en cuenta, tengo una preocupación fundamental Como voy a seguir, la vida siempre va a buscar la manera de esa paz Soy campeón de paro, no puedo poder pensar Como voy a seguir, la vida siempre va a buscar la manera de esa paz Soy campeón de paro, no puedo poder pensar Como voy a seguir, la vida siempre va a buscar la manera de esa paz Música 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 Sentimiento atormentado, que es expresión Luis Menor. Está todo el universo, contenido en mi su lesbol. En el vuelo de un albatro, yo puedo escuchar su voz. En el vuelo de un albatro, yo puedo escuchar su voz. Llevando por el cielo, la magia de su canción. En el vuelo de un albatro, yo puedo escuchar su voz. En el vuelo de un albatro, yo puedo escuchar su voz. En el vuelo de un albatro, yo puedo escuchar su voz. En el vuelo de un albatro, yo puedo escuchar su voz. En el vuelo de un albatro, yo puedo escuchar su voz. En el vuelo de un albatro. ¡Gracias por ver! 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 ¡Muchas gracias!